Nacional España, la pareja de lesbianas que persiguió a Calamita abandona a la niña adoptada. Cuando se habla de víctimas del lobby gay en España, uno de los primeros nombres o quizás el principal que se recuerda es el de Ferrín Calamita, el juez perseguido, condenado y expulsado definitivamente de la carrera judicial al cuestionar como juez de familia la adopción de una niña por parte de una pareja de lesbianas. Sin embargo, tras el calvario que ha venido viviendo desde 2006, Calamita ha informado que la pareja de lesbianas que le persiguieron hasta el final se ha divorciado y ha abandonado a la niña, ya adolescente, que ha sido entregada a los servicios sociales. A través de una carta abierta en Facebook a Candela en nombre de esta niña, Calamita cuenta esta historia. Si no recuerdo mal, naciste en febrero de 2006, por lo que ahora tendrás 14 años. No nos conocemos personalmente. Yo fui el juez de familia de Murcia que tramitó la solicitud de adopción presentada en mayo de 2006 por Vanessa, basada en el hecho de ser cónyuge de tu madre, Susana. Como si ese solo dato le otorgase un derecho absoluto a la adopción, que no existe, y sí el tuyo, al desarrollo armónico de tu personalidad, afirma el ex-juez. Calamita añade, ha llegado a mi conocimiento recientemente que se han divorciado y que te han abandonado y entregado a los servicios sociales. Lo siento mucho. El tiempo me ha venido a dar la razón, por desgracia. He hecho gestiones para averiguar tu paradero, pero lógicamente no me han facilitado ningún dato en ese organismo de la Consejería de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que ahora se llama de Familias y LGTBI. Y concluye, se ha menoscabado tu dignidad y tus derechos básicos como persona. Una grave injusticia. El juez Ferrin Calamita pagó un alto precio por mantenerse firme en sus posiciones y por el hecho de ser cristiano. De hecho, contó esta persecución en el libro Yo, víctima de la Cristofobia, Libros Libres, donde el propio magistrado relataba en primera persona el calvario de un juez católico por cumplir la ley en España.